El otro proyecto como les decía es esta corona, he hecho una corona tipo pascua, he hecho una corona tipo pascua, esta coronita si ustedes la ven de lejos, más o menos ven, de que materiales. Yo sabía y hemos estado aprendiendo todos que las pinturas CREATEX podemos nosotros utilizarlas en todo tipo de materiales. Nosotros hemos estado utilizando en lo que es trupán, en tela, entonces yo quise ver si también la podíamos usar en TECNOCOR, entonces esta coronita es un aro de TECNOCOR, el material es el TECNOCOR, las pinturas acrílicas, esto de aquí tenemos nosotros que es MICA y las pinturas mitrales. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos hecho en este aro? Es un aro redondo, primero hemos pasado el modelo de una trenza en el aro, y después lo he tallado todo. Está tallado cada una de las onitas de la trenza, como lo he tallado, una parte lo he tallado con el púter, otra parte lo he tallado con una lija, con una lija lo he tallado. Después de que está tallado, le he puesto ya la pintura acrílica, le he colocado, pero siempre tratando de mantener el orden por donde va la trenza. Entonces, verdecito, ronjito, blanquito, conforme va la trenza, para que se vea que es una trenza. Después, como espalgo, ya le hemos dado los dibujitos, los detalles de la TECNOCOR. Una vez que ya están todos los detalles, le he colocado entre uno y otro como si fuera trenzado también un cordoncito dorado, que eso de ahí se ha empleado joya líquida. joya líquida, que son estos doraditos que van. Para concluir lo que es el detalle, entonces, he hecho en la mica, en una mica, he dibujado con joya líquida transparente unas flores de muérdago, unas flores de muérdago con sus ojos. Las he rellenado que se seque, las he rellenado de vitral, y una vez que ya ha estado todo seco, lo he recortado. Al recortarlo, después ya los he aplicado en la corona. Entonces, ya tengo que darle alguna seguridad para que no se vayan a despegar, no se van a caer. La flor de muérdago tiene unos cristilos amarillitos en el centro. Entonces, he cogido unos alfileres de cabecita dorada y se los he colocado. Entonces, ustedes ven, están seguros, con unos alfileres, estos cinco alfilercitos, en cada uno, para darle la pena. Y bueno, eso es mi trabajo que les estoy presentando. Amigos, amigas que esperas, únete a tus ojos. Vamos y lograremos el crecimiento de nuestros pueblos. Porque la unión es la fuerza y el progreso de nuestros pueblos.